Hola amigos, soy Fray Nelson Medina y nuevamente tenemos ocasión de encontrarnos en vivo. Bendito sea Dios que nos permite reunirnos y en esta ocasión tenemos un tema que estoy seguro que es de interés de muchos de nosotros. Vamos a hablar de las cadenas, cadenas que hay que romper, cadenas que atan nuestras familias. Siéntanse todos bienvenidos. Como de costumbre es uno de los aspectos más bonitos de estas transmisiones en vivo. Es la ocasión de saludarnos, de encontrarnos de muchos lugares. Aquí nos están saludando desde Panamá, por ejemplo. Hay un saludo también, a ver dónde estoy viendo, dónde estoy viendo. Por lo pronto veo muchas personas que nos dicen buenas noches, lo cual está maravilloso. Desde México, desde San Antonio, Texas. Pues gloria a Dios que podemos encontrarnos. Y yo quisiera que me contaran, mientras van llegando otras personas, estamos un poquito más de 300 en este momento. Yo quisiera que me contaran por qué les parece importante este tema, romper cadenas que atan nuestras familias. Estamos dando la bienvenida a decenas de amigos que están llegando, gracias a Dios, desde distintas partes del mundo. Aquí nos están saludando desde Argentina, desde Seattle, desde Boston, Massachusetts, Sacramento, California. Desde la Ciudad de México y la pregunta es, ¿por qué consideras que es importante este tema, este romper cadenas que atan nuestras familias? Desde Bucaramanga nos están saludando también, desde Guadalajara, Jalisco. Desde Atlanta, Georgia. Desde la querida Venezuela, Pasto, Nariño y muchos otros sitios. Entonces, pues, seamos todos hermanos en este encuentro, un encuentro de fe, un encuentro de crecimiento espiritual. Aquí muchas personas saludando, pero todavía no encuentro respuesta a mi pregunta. Una persona que nos diga así en poquitas palabras, ¿por qué es tan importante esto de romper cadenas que atan nuestras familias? Dice, si no se rompen, continúan. Es un tema necesario, desconocemos cómo hacerlo. Nos están saludando desde Michoacán, México, Bogotá, Colombia, Neiva, Huila. Para no seguir las malas inclinaciones de nuestras familias. Porque todos o muchos hemos experimentado cadenas. Mira esto tan bello, nos dicen, porque queremos ser libres. Porque hay pecados que estamos arrastrando. Para ser libres, nos saludan desde la puerta de al lado. Gusto saludar desde aquí. Qué bueno, qué bueno encontrarnos en estos espacios. Mira lo que nos dicen, porque de lo contrario se destruyen las familias. Porque la familia es la primera comunidad. Pues bendito sea Dios que podemos tener esta oportunidad. Vamos a aprovechar al máximo estos minutos en encuentro fraterno, en encuentro de fe, en encuentro de oración. Y estamos seguros que el Señor se va a glorificar. Dice, algunos dicen que creer en las cadenas es desconfiar de Dios. Mire, muy importante, no debemos seguir con los pecados. Necesitamos ser libres. Fíjate cómo se está repitiendo esa idea tan interesante. Necesitamos libertad. Y ciertamente, nuestras familias no son perfectas. Tenemos que ser claros, tenemos que ser honestos en esto. Mire, la familia debe ser lugar de libertad y comunión, nos están diciendo. Un saludo desde Nueva York, desde Yopal, Casanare. Gusto, he recibido una invitación para Yopal y espero ir pronto, pero no puedo dar fechas todavía. Estamos llegando, por la misericordia de Dios, a unas 500 personas en este momento que están conectadas. Nos están saludando aquí, nos dicen, las cadenas nos arrastran lejos de Jesús. Nos están diciendo, necesitamos bendición. Nos están saludando también desde Versalles Valle, desde Honduras. Nos saludan desde Arkansas, en los Estados Unidos de América. Medellín, desde Santa Cruz, de la comunidad Betania. ¡Qué alegría! ¡Ay, saludos! Por favor, para los amigos de Betania, siempre los llevo muy en el corazón. Bendito sea Dios. Para amar, por amor a nuestras generaciones pasadas, presentes y futuras. Nos saludan desde Togui o Togui. No sé dónde queda, eso me lo pueden enseñar. ¿Dónde queda Togui? Supongo que es Togui, o me corrigen, por favor. Las cadenas limitan la felicidad. Nos están saludando desde Arizona, desde Panamá, nuevamente desde Bucaramanga. New Haven, en USA. Desde Santa Cruz. Fíjate que pronuncié la Z, Santa Cruz. No dije Santa Cruz. Desde Pereira, Pensilvania. República Dominicana. Bueno, pues, gloria a Dios. Gloria a Dios es un tema que todos necesitamos. Es un tema que nos va a hacer mucho bien. Yo les invito a que vayamos entrando en esa tónica. Una tónica de oración. Una tónica de escucha de la palabra del Señor. Mire que cuando mencionamos las personas que están conectadas, es sobre todo para que descubramos la fuerza de la oración. Si estamos diciendo que hay 550, que hay 600 personas conectadas, somos 600 personas y más, porque hay gente que utiliza una misma conexión para que la vea su familia, su pareja, están con algunos amigos. Pues mira, si somos más de 600 personas, qué importante que seamos 600 personas en oración. 600 personas en oración para entrar realmente en esa amistad con Dios, para abrir nuestro corazón, para recibir lo que Él tiene para darnos. De manera que vamos a disponernos en ese espíritu de oración. Yo voy a hacer un pequeño canto al Espíritu Santo, que lo utilizamos mucho en familia espiritual. Un canto de invocación al Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven, haz tu oración en mí. Ven, Espíritu Santo. Yo no sé orar, yo confío en ti. Si no te lo sabías, ya te lo aprendiste. Estamos pidiendo al Espíritu Santo que venga en este momento, que haga fuerte nuestra comunión, que haga fuerte nuestra oración. Que sea un momento de liberación, un momento de sanación para todos nosotros. Recuerda, empezamos diciendo, Ven, Espíritu Santo, haz tu oración en mí. Ven, Espíritu Santo. Ven, haz tu oración en mí. Ven, Espíritu Santo. Bueno, ¿por qué decimos yo no sé orar? Esa frase no es mía, por supuesto. Este es un motete. Nosotros tomamos esa inspiración de un texto de San Pablo. ¿En dónde dice el apóstol San Pablo? Nosotros no sabemos orar. Es una de las cartas de San Pablo. Por favor, escriba el nombre de la carta y el capítulo donde él nos dice que no sabemos orar, pero que el Espíritu Santo viene a ayudarnos, viene a ayudarnos. A ver, ¿dónde está eso? Miren, ahí nos vuelven a decir, las cadenas no nos permiten amarnos con libertad. Están saludando desde Curití también. Bienvenidos todos, bienvenidos. Los hermanos que están llegando en este momento a la sintonía, siéntanse bienvenidos. Esta es una hermosa oportunidad de encontrarnos. Pero está mi pregunta. ¿En dónde nos dice San Pablo que no sabemos orar? ¿En qué carta lo dice y en qué capítulo de esa carta? Dice aquí 1 Corintios 12. No, no es exacto, no es exacto. Romanos 8, correcto, Red Digital Católica. Muy bien, felicitaciones. En Romanos 8 nos dice eso San Pablo. Vamos a cantarlo una vez más. De verdad pidamos el Espíritu Santo porque realmente es el Espíritu que nos va a dar la libertad. Dice San Pablo en otra de sus cartas, donde está el Espíritu de Dios, allí está la libertad, la libertad. Ven, Espíritu Santo. Ven, haz tu oración en mí. Ven, Espíritu Santo. Padre celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, con humildad, pero también con profunda confianza, hago una súplica en este momento. Concédenos la gracia del Espíritu Santo. Somos una asamblea en oración. Hombres y mujeres de muy diversos lugares, estamos aquí congregados, estamos reunidos en tu nombre, estamos suplicando esa gracia que nos puede liberar, que puede romper cadenas, que puede traer una etapa nueva a nuestras vidas, a nuestras familias. Padre Dios, compadécete de nosotros, mira nuestra necesidad, sabemos que somos indignos, nos reconocemos como pecadores, pero no queremos dejar de golpear a la puerta de tu misericordia. Tu Hijo Jesucristo nos dijo, llamad y se os abrirá. Tu Hijo Jesucristo nos dijo, buscad y hallaréis. El que busca, encuentra, nos dice Cristo. Nosotros buscamos ese tesoro de tu misericordia, Padre Dios, ese tesoro de tu amor. Lo estamos buscando con nuestro anhelo, con nuestro deseo y con una profunda fe que es un regalo tuyo, porque eres tú y solamente tú quien puede darnos la fe. Gracias, gracias Padre Dios. Gracias. Danos ese don de espíritu, danos esa confianza profunda en la palabra para que seamos renovados, para que seamos transformados. Para unirnos mejor al corazón de Jesús, decimos la oración que Él nos enseñó como modelo de toda oración. La oración será la que nos traiga la libertad, porque la oración abre las puertas del corazón humano y la oración abre las puertas del corazón de Dios. Esa frase te sirve. Si quieres, la escribes, que te conviene. La oración abre las puertas del corazón humano. La oración abre las puertas del corazón de Dios. Ten esa confianza en el Señor. Unámonos a la oración de Cristo. Contemos con su presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y en este momento pedimos la intercesión eficaz, dulce, humilde, poderosa de María Santísima. Este día, 7 de octubre, está marcado por la presencia de María, ¿no? A ver, ¿cuál es la fiesta? ¿Cuál es la fiesta que se celebra? Yo creo que todos saben, ¿no? ¿Cuál es la fiesta que se celebra el 7 de octubre? 7 de octubre, ¿qué estamos celebrando? Bueno, mire, aquí están invitándonos a entrar en vivo. ¿Quieren participar del video? Por ahora, pues, no podemos dar esa oportunidad. Seguramente en un futuro algo haremos. Estamos celebrando eso, la Virgen del Rosario, 7 de octubre. Digamos entonces, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Romper cadenas que atan nuestras familias. Si tienes una Biblia cerca, o si puedes consultarla en tu celular, te invito a que te vayas al Evangelio según San Mateo, al comienzo del Evangelio según San Mateo. Lo que te vas a encontrar ahí es la familia de Jesús. Las primeras palabras que tiene el Evangelio de Mateo son estas. Genealogía de Jesucristo. Genealogía de Jesucristo. Es decir, ¿de dónde? ¿De dónde viene Jesucristo? Esa es la traducción que podríamos hacer. ¿Quiénes son los antepasados de Jesucristo? Los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos. San Mateo nos presenta un total de 42 generaciones. 14 generaciones que van desde Abraham hasta David. Otras 14 generaciones que van desde David hasta el destierro Babilonia. Y otras 14 generaciones desde el destierro Babilonia hasta Jesús. Es interesante esta distribución que hace San Mateo porque nosotros podemos imaginar lo que nos presenta Mateo de esta manera. Tenemos aquí a Abraham. Luego, ¿quién es David? Pues el rey David es el punto más alto de la realización del plan de Dios en medio de su pueblo. Luego, pues hay una bajada profunda hasta llegar a la época más triste, la época más lamentable, el duelo más grande que tuvieron los hebreos. Estamos hablando del destierro. Entonces, fíjate, Abraham, subimos a David, bajamos al destierro y luego del destierro empieza esa recuperación que llega hasta nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primer punto interesante. A mí me parece, pues, apasionante. Primer punto interesante. Mira, la familia de Cristo tiene sus subidas y bajadas. Hay cosas admirables, maravillosas, cosas que son realidades, que son un ejemplo, como por decir el reinado de David, en el cual prácticamente el pueblo de Dios pudo experimentar a Dios reinando en esta tierra. Punto alto, pero también punto bajo. El punto bajo fue el destierro, en el que todas las esperanzas parecieron contradichas, en el que las bendiciones parecieron eclipsarse, en el que el pueblo perdió todo, perdieron su tierra, perdieron el culto del templo, perdieron su dignidad, fueron llevados prácticamente como esclavos a Babilonia. Esa es la familia de Jesús. Una familia con altas y bajas. Una familia con cosas admirables y cosas vergonzosas. Y ahora yo te hago una pregunta. Esa realidad de Cristo, esa realidad de Cristo, ¿se parece tal vez a tu familia? A la mía se parece. De lo que yo sé de mi familia, hay cosas admirables, muy bellas, y también unas cuantas cosas dolorosas o cosas vergonzosas. Entonces, nuestro primer punto es ese, amigos. Nuestro primer punto es que la familia de Jesús, como nuestras familias, tuvo altas y bajas. Pero si entramos a un mayor detalle, vemos que en la familia de Jesús sucedieron toda clase de cosas terribles. por ejemplo, incesto, por ejemplo, prostitución, adulterio, asesinato pasional, venganza, idolatría. Todas estas cosas no aparecen una sola vez, es decir, en el destierro, sino que salpican toda la historia del Señor. Jesús viene de una familia, pues refiriéndonos con familia a todos sus antepasados, Jesús viene de una familia que solo podemos llamar disfuncional, con todos los problemas. Y yo creo que eso nos da mucho realismo por una parte, pero nos da también mucha esperanza. Porque Jesús, el Cordero Inmaculado, el hombre, el hombre santo entre los santos, viene de esa familia. No es perfecta la familia de Cristo. Tampoco son perfectas nuestras familias. Pero así, como de la familia de Cristo, con todas sus disfuncionalidades, ¿pudo surgir el Mesías? ¿Pudo salir ese Cordero de Dios? Así también, mis hermanos, de nuestras familias, Dios quiere, puede, y sabe sacar frutos preciosos. Y si lo crees, puedes decir amén. Pero créelo para tu familia. Por favor, no lo creas así en abstracto, como decir, sí, Dios puede hacer cosas interesantes, sí, Dios puede hacer cosas bonitas. Yo quiero que lo creas, pero para tu familia. Yo quiero que creas con todo tu ser que Dios puede sacar frutos preciosos de santidad de tu familia. Y créeme que es difícil que en tu familia haya sucedido algo que no haya sucedido en la familia de Cristo. Hay de todo. Te repito, idolatría, asesinato, adulterio, incesto, de todo. Desórdenes sexuales, económicos, políticos, envidias, codicia, ambición, violencia. Entonces, de inmediato entendemos, de inmediato comprendemos que sí, que Dios puede hacer maravillas, que Dios puede romper cadenas, porque nadie, óyemelo bien, nadie, nadie, nadie es tan libre como Jesús, el Señor. Él es el hombre libre, Él es el libre que nos libera. Y la primera libertad de Cristo es libertad de todas esas cadenas que venían de su propia familia. Entonces, yo te invito a que tú creas con todo tu corazón que el Señor puede sacar frutos de santidad, frutos de santidad de tu familia. Tú dirás, pero es que mi familia es incompleta, es que mi familia ha tenido muchos problemas, es que mi familia han faltado muchas cosas. Todo eso es verdad, todo eso es cierto. Pero sabes una cosa, así era la familia de Cristo también. Entonces, el primer punto fundamental es ese, mirar la familia de Cristo, la familia de Cristo, y descubrir que Dios puede sacar frutos de santidad de mi familia. Pero digo así, fíjate que yo incluso me toco así mi pecho y digo, de mi familia. De mi familia Dios puede sacar frutos de santidad. Haz tú lo mismo, de mi familia Dios puede sacar frutos de santidad. Te invito a que lo digas y lo digas de corazón. De mi familia Dios puede sacar frutos de santidad. bueno, la siguiente pregunta es ¿qué se necesita? ¿qué se necesita para que Dios saque frutos de santidad de mi familia? Que no ha sido perfecta. Tal vez en nuestras familias ha habido problemas de alcoholismo, tal vez ha habido práctica de la homosexualidad, tal vez ha habido tendencia al suicidio, tal vez ha habido una constante de depresión, tal vez ha habido arrogancia, conflicto, hay familias llenas de arrogancia, donde la pelea es el lenguaje de cada día. ¿cómo puede de esa tierra que no parece la mejor tierra, ¿cómo puede sacar de ahí un fruto precioso el Señor? Bueno, te voy a contar algo. Dios suele empezar por lo pequeño. Vamos a comentar, con el favor de Dios, vamos a comentar cinco principios. Cinco principios que nos ayudan a descubrir cómo se rompen esas cadenas en nuestras familias. Cinco principios. Y el primero de esos cinco principios, primer principio, Dios suele empezar por lo pequeño. Por lo pequeño. Un error que con facilidad cometemos es que cuando queremos que cambie nuestra familia, como que queremos que todo el mundo cambie a la vez. Que cambie mi papá, que cambie mi mamá, que cambie mis hermanos, que todos cambien. Mi cuñada tiene que cambiar, mi cuñado tiene que cambiar, mis sobrinos, todos, todos vamos a cambiar a la vez. No suele ser así. O sea, Dios es poderoso, Dios puede hacer maravillas, pero no suele ser así. Dios suele empezar por lo pequeño. Mira en dónde empezó el evangelio. O sea, aprendamos de la Biblia. ¿Dónde empezó el evangelio? El evangelio empezó en una población que se llama Nazaret, en Galilea. Y cuando le preguntaron a un maestro de la ley que se llamaba Natanael, cuando le contaron, no le preguntaron, le contaron a Natanael, hemos encontrado al Mesías, es Jesús de Nazaret. Imagínate lo que dijo Natanael. ¡Nazaret! De Nazaret puede salir algo bueno. Dios empieza por lo pequeño. Muchas veces Dios empieza su obra de transformación de una familia por donde menos nos lo esperamos. Con lo cual te estoy diciendo, no tenemos que esperar a que haya un acuerdo macro de paz y reconciliación en mi familia. No. No. No suele ser así. Dios empieza por lo pequeño. Lo pequeño puede ser un niño. Lo pequeño puede ser un discapacitado. Lo pequeño puede ser un enfermo. Lo pequeño puede ser un anciano. Oye, tú te has puesto a pensar ¿por qué muchas veces, muchas veces, el demonio quiere acabar con los débiles? ¿Acabar con el niño no nacido? ¿Acabar con el anciano agonizante? ¿Acabar con el discapacitado? ¿Acabar con el pobre? ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué el demonio en todas partes hace esa fuerza para que se legalice el aborto, se legalice la eutanasia, acabemos con los discapacitados, no más niños con síndrome de Down, matarlos a todos? ¿Por qué ese empeño demoníaco? Te voy a contar un secreto. Ese empeño demoníaco tiene una razón de ser. Es que con demasiada frecuencia, los más pequeños de la familia son el mensaje de Dios para toda la familia. Los más pequeños de la familia. Nosotros, por ejemplo, en familia espiritual hemos tenido la experiencia de familias que han perseverado asistiendo, incluso en tiempo de pandemia, han perseverado asistiendo, participando de nuestras asambleas. Y muchas veces, ¿sabes cuál es el motorcito? El motorcito que está moviendo a esa familia para que permanezca y para que asista un niño hemos tenido varios casos así. Niños, niñas pequeñas que insisten, vamos, vamos, vamos. Dios está utilizando, en el mejor sentido de la palabra utilizar, está utilizando a los pequeñitos. Entonces, lo primero que te quiero decir es que para que tu familia cambie, no tienes que esperar a que haya un gran diálogo, ¿cierto? Yo le tengo como desconfianza a esos grandes diálogos, vamos a hacer un gran diálogo. Mira, cuando hacemos esos grandes diálogos a veces lo que pasa es que estamos poniendo demasiada esperanza, demasiada, demasiada esperanza en nuestras fuerzas, en nuestra voluntad. Entonces, lo primero es Dios empieza por lo pequeño. Dios empieza, como nos dice la primera carta a los corintios, Dios utiliza lo que no cuenta para humillar a lo que cuenta. Pero esto es lo que los matemáticos llamarían un principio fractal. Es decir, esto se cumple en la sociedad y se cumple en la familia y se cumple en el individuo. ¿Qué te quiero decir con eso? Que también en el individuo Dios escoge lo más débil, a veces lo más vergonzoso, a veces lo que te parece menos decente de ti es la puerta por donde llega Cristo a ti. Hay una predicación que tengo en mi canal de YouTube y me permito comentarte porque te puede servir que se llama Cinco puertas para Cristo. Cinco puertas para Cristo y es contando eso como Dios llega a la familia por los más débiles y Dios llega a los más débiles por lo más débil que tienen los débiles. ¿Qué tal el trabalenguas? Dios llega a nuestras familias por los más débiles y muchas veces Dios llega a esos que son los más débiles a través de lo que es débil en los débiles. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí donde tú te sientes débil, donde te sientes frágil, donde muchas veces sientes que fracasas, que no lo logras, que no alcanzas, muchas veces es ahí donde está la puerta para tu propia conversión. Y ahí tenemos el segundo elemento. Nada cambiará en nuestras familias sin un camino de conversión hacia Cristo. Es decir, que lo que empieza a romper cadenas es nuestra decisión por Cristo. La decisión por Jesucristo. A ver, trato de explicarme que el Espíritu Santo me ayude y me ayude. Trato de explicarme. Mientras le doy gracias a Dios que en este momento, según estamos viendo, un poco más de 900 personas se han conectado, Dios las bendiga. Y todavía tienen tiempo de comentarle a algunos de sus amigos que no se pierdan el final, el desenlace de esta predicación. Mira, a veces uno dice, es que el problema entre nosotros es tal. Nuestro problema es tal o cual cosa. Es que el problema es, qué sé yo, que tú eres muy mentiroso. El problema es que tú eres de muy mal genio. El problema es... y entonces nosotros nos quedamos con nuestro diagnóstico. La segunda recomendación que te quiero dar entonces, ¿cuál es? No te quedes con tu diagnóstico. Quédate con el diagnóstico del Señor. Y el diagnóstico del Señor es que lo primero, lo primero que hay que romper es el poder del pecado. Te lo voy a demostrar bíblicamente. Mira, hay un pasaje que me gusta mucho y me emociona mucho en el que hay un paralítico y ese paralítico quieren llevarlo donde Cristo. Y lo llevan donde Cristo, pero resulta que había tanta, pero tanta gente que no pudieron presentarlo ante el Señor. Y como no pudieron presentarlo ante el Señor, entonces abrieron un boquete en el techo. ¿Te acuerdas? Eso una vez que uno lo ha escuchado no se le olvida nunca. Abrieron un boquete en el techo y por ese boquete, por ese hueco bajaron al paralítico de manera que quedó exactamente al frente de Jesucristo. Ahí quedó al frente de Jesucristo. Un paralítico. Era evidente que era un paralítico. Estaba en una camilla. No podía moverse. ¿Cómo se llama eso? Un paralítico. A ver, ¿cuál es el diagnóstico que cualquiera de nosotros le hubiera dado a esa situación? Nosotros hubiéramos dicho, bueno, pues se trata de un paralítico. ¿Y qué es lo que hay que arreglar ahí? Un paralítico. El diagnóstico humano, humano, en ese caso, es un paralítico. Pero Cristo tenía el diagnóstico divino y el diagnóstico divino es aquí lo primero que hay que romper es el pecado. ¿Y por eso cuál fue la primera frase que Cristo le dijo al paralítico? La primera frase fue tus pecados quedan perdonados. Por eso nuestro segundo consejo es créele al diagnóstico divino y el diagnóstico divino es necesitamos romper en primer lugar el poder del pecado. Eso se llama sincera conversión. Mira, piensa en un matrimonio que tiene problemas y yo creo que todo matrimonio alguna vez pasa por problemas. Digamos que es estadísticamente lo normal. Matrimonio que tiene problemas. Ok. Ese matrimonio seguramente tiene dos diagnósticos. El diagnóstico del hombre y el diagnóstico de la mujer. Y te puedo apostar que el diagnóstico del hombre se resume en el problema es ella. Yo tal vez he hecho algunas cosas mal pero el problema es ella. ¿Y cuál es el diagnóstico de la mujer? El diagnóstico de la mujer es el problema es él. Mi marido es el problema. Y por consiguiente ¿qué es lo que hay que hacer en este matrimonio para que funcione que él cambie? Es un matrimonio pero tiene dos diagnósticos y el diagnóstico de él pelea con el diagnóstico de ella y el diagnóstico de ella pelea con el diagnóstico de él. Mientras estén en esa situación mientras permanezcan en esos diagnósticos que seguramente tienen alguna razón porque son diagnósticos humanos ¿tú crees? ¿tú crees? Te pregunto ¿que va a haber una solución? ¿Cierto que no? Es demasiado difícil que haya una solución así. Por eso necesitamos llegar a un solo diagnóstico y ahí te estoy hablando solo de la pareja pero resulta que también hay hijos y seguramente la mamá tiene un diagnóstico sobre este hijo y un diagnóstico sobre el otro y sobre el otro y cada uno de los hijos también tiene diagnóstico sobre el papá sobre la mamá sobre el abuelo sobre la tía sobre el cuñado sobre el primo y a medida que tenemos tantos diagnósticos tenemos igual número de soluciones y cuando cada uno intenta imponer su solución ¿tú crees que el problema se va a hacer más leve o se va a hacer más pesado y más complicado? ahí lo tienes ahí lo tienes esa es la situación entonces esa es la importancia de llegar al diagnóstico divino y el diagnóstico divino es demasiado demasiado claro hay que empezar por romper por el pecado imagínate lo que pasó según nos cuenta el libro del profeta Jonás ¿por qué la ciudad de Nínive se salvó del desastre? a ver en una ciudad ¿cuánta gente hay? la Biblia nos dice que la ciudad de Nínive era gigantesca gigantesca dice que se necesitaban tres días para cruzar la ciudad de Nínive seguramente es una exageración la gente de aquel tiempo era capaz de caminar entre 25 y 30 o más kilómetros en un día o sea que nos está diciendo la Biblia que la ciudad de Nínive tenía un diámetro mínimo de unos 70 90 kilómetros bueno es una cifra exagerada seguramente pero lo que te quiero decir es que era muchísima gente y sin embargo se salvaron y se salvaron todos ¿y por qué se salvaron? ¿te has puesto a pensar? el libro del profeta Jonás nos cuenta el libro del profeta Jonás nos dice que hubo unidad el rey hizo penitencia él se arrepintió y mandó por decreto se supone que él podía mandar ese decreto aquí todo el mundo se va a arrepentir eso se llama se matriculó en el diagnóstico divino y eso es lo que yo te estoy invitando a que nosotros hagamos vamos a matricularnos en el diagnóstico divino que empieza por el arrepentimiento del pecado ahí las cosas empiezan a mejorar ahí se empieza a cambiar vamos a dar una tercera recomendación es importante oír las historias de nuestra familia sé que estoy diciendo algo que parece completamente elemental oír las historias oír los relatos de nuestra familia mira yo tuve una bendición en el papá que Dios me concedió por cierto mi papá murió este año yo agradezco a tantas personas que han expresado cariño por ese duelo en el que está mi familia a principios de este año se nos fue mi papá y una de las cosas que hacía mi papá y que yo recuerdo con inmenso cariño era contar historias parece algo tan sencillo ¿no? cuenten historias escuchen historias pregunten historias ¿y por qué digo que es importante conocer historias? ¿sabes por qué es importante conocer historias? porque en las historias empiezas a conocer a las personas y te va a parecer raro esto pero a veces nuestros propios padres son unos desconocidos para nosotros a veces nuestros hijos son desconocidos para nosotros nuestros hermanos y cuando nosotros jugamos a adivinar a las personas usualmente las adivinamos mal cuenten historias mira oyendo las historias de mi papá precisamente descubrí muchas de las cosas que fueron terribles en el pasado de mi familia obviamente no voy a entrar en detalles aquí pero te quiero decir que en mi familia sucedieron cosas terribles pero esas cosas terribles también me enseñaron me enseñaron algo vital me enseñaron de donde venía mi papá de donde venía mi abuelita paterna mi abuelo paterno mi abuela materna supe historias de mis bisabuelos además pues espero que así sean muchas casas pero en mi casa nosotros siempre tuvimos un gran gusto por eso por oír historias con eso te estoy diciendo con eso simplemente te estoy diciendo tenemos que dejar de ser desconocidos unos para otros oír historias y cuando yo supe algunas de las cosas que habían sucedido a mi papá sabes que me pasó empecé a admirarlo más empecé a comprenderlo más empecé a quererlo más empecé a abrir mi corazón de un modo nuevo y distinto para mi propio papá cuenten historias yo sé por qué se lo digo mira el pueblo de Israel es un pueblo es un pueblo fundamentado en la palabra en el hablar es típica aquella frase que se encuentra en el salmo venid hijos escuchadme os instruiré en el temor del señor venid hijos escuchadme cuenten historias cuenten de dónde vienen mira cuando nos acostumbramos a oír el relato de otra persona ya estamos aprendiendo a respetarnos ya estamos aprendiendo a comprendernos ya estamos aprendiendo a perdonarnos ya estamos venciendo cadenas ya estamos venciendo cadenas además hay otra cosa muy importante en esto de oír historias y de contar historias hay algo muy bello pero muy duro y es que cuando uno empieza a oír historias de la familia a veces uno dice ese soy yo ese soy yo así soy yo yo estoy repitiendo eso yo estoy buscando lo mismo allí donde otros se equivocaron yo estoy repitiendo esa ruta yo estoy repitiendo ese camino el mejor espejo que te puedes encontrar muchas veces es lo que tienes en las historias de tu familia a veces no tenemos tiempo para escucharnos no tenemos tiempo para oír nuestras historias y es tan importante toma tú la iniciativa no se necesitan enormes cualidades de narrador se necesita disposición crear apenas un poquito de expectativa crear un ambiente y dejarnos oír dejarnos oír oírnos unos a otros eso nos va a hacer un inmenso bien o sea que las historias son una gran bendición te están contando de donde vienes te están contando cuáles han sido los defectos típicos de tu familia para mí la parte más valiosa de las historias y voy cerrando esta parte para mí lo más valioso de las historias es siempre ver los sufrimientos por por los que ha pasado la persona mira muchos muchachos muchos jóvenes no saben que sus papás pasaron hambre no tienen ni idea de eso es importante que lo sepan es importante que lo escuchen y así muchas otras cosas los dolores las enfermedades las cosas con las que tuvieron que lidiar el tejido familiar está hecho muchas veces de esos relatos así que te dejo esa invitación como tercera recomendación y doy un saludo muy especial a todos aquí me está constando instagram que tenemos más de mil personas conectadas aquí desde el corazón desde mi corazón de hermano de sacerdote los saludo con amor con respeto los bendigo que bueno encontrarnos así vamos con una cuarta recomendación para ese romper cadenas obviamente cuando uno empieza a escuchar historias cuando uno empieza a oír lo que realmente ha vivido la familia de uno y la gente la gente cercana a uno pues uno se da cuenta que hay heridas y uno se da cuenta que hay cadenas ahí llegamos a la cuarta parte oración ya sabemos donde poner nuestra oración pero te voy a dar este secreto me parece un secreto útil mi cuarta recomendación es ora primero por las personas no olvides los problemas pero ora primero por las personas me explico imaginémonos una familia en la que hay un problema como lo que he contado antes un problema de arrogancia un problema un problema de gente iracunda un problema de gente violenta entonces yo empiezo a orar señor que se acabe la violencia en mi casa señor que se acabe la violencia en mi casa es una oración válida no estoy diciendo que no vale esa oración es una oración válida por supuesto que sí pero si tú tienes alguna idea por ejemplo porque has oído historias si tú tienes alguna idea de dónde viene esa violencia quizás tu papá no tuvo infancia hay muchas familias esto también me asombra hay muchas familias en las que los papás las mamás tuvieron que trabajar tuvieron que emplearse en cualquier cosa literalmente en cualquier cosa cuando apenas eran adolescentes hoy es más bien raro que eso suceda pero también pasa claro pero es menos frecuente que antes entonces hay muchos jóvenes muchos adolescentes que no saben por ejemplo de todos esos trabajos y te estoy hablando de cosas que pasaron en mi familia en mis abuelos por ejemplo cuando una persona ha tenido que pasar por esas experiencias muchas veces se vuelve rudo se vuelve brusco se vuelve inexpresivo se vuelve desconfiado se vuelve irónico y seguramente otras cosas más entonces yo te invito a que sobre la base del punto anterior de conocer las historias en vez de rezar que se acabe la violencia en mi casa señor rompe esta cadena de violencia señor rompe la violencia te repito no está mal no está mal esa oración pero yo quisiera que hicieras otra oración señor mira esta oración tan bella señor sana lo que la violencia hizo en mi papá señor sana lo que la soledad hizo en mi mamá no está mal orar por los problemas pero te invito a que ores en primer lugar por las personas incluso hay gente que recomienda para esas oraciones recomienda momentos especiales y yo lo creo por ejemplo orar cuando las personas están durmiendo es algo que yo hago muchas veces en parte porque me acuesto un poco tarde perdón perdón entonces entonces vale la pena vale la pena orar por las personas y muchas veces orar en esos momentos ¿sabes por qué es bonito lo de orar cuando la gente está durmiendo? mira es como algo muy universal cuando las personas están durmiendo las sentimos indefensas y cuando las personas las sentimos indefensas más fácilmente se nos despierta una cierta ternura una cierta compasión una cierta solidaridad esa ternura esa solidaridad hace que tu oración fluya más no dejes de orar por la persona que está durmiendo todo esto está dentro del cuarto consejo el cuarto consejo es ora más por las personas que por los problemas además fíjate que a veces cuando uno ora por los problemas sabes lo que está haciendo uno en el fondo está haciendo una oración egoísta en el fondo la oración que uno está haciendo es algo así como ay ya no quiero que me fastidie más este ambiente ay que se acabe este problema que se acabe este problema señor eso es bastante egoísta en cambio cuando yo oro y digo señor te pido que sanes a mi hermano de los traumas que le quedaron en el último trabajo señor te pido que sanes a mi hermana de esa terrible experiencia afectiva de la que está tratando de salir esas oraciones son oraciones por las personas y cuando oramos por las personas nuestra oración es más generosa mucho más generosa hay otros momentos también para orar por las personas hay muchos momentos en que las personas son vulnerables así como cuando están durmiendo la persona enferma la persona de viaje en la liturgia de las horas por ejemplo hay unas oraciones tan bellas sobre las personas que están de viaje que puedan llegar a sus casas seguros y con bien hay una oración de la liturgia de las horas en las preces que dice una cosa así parecida que puedan llegar tranquilos y seguros a su casa entonces cuando tú tomas esos momentos de vulnerabilidad sea la enfermedad sea el viaje sea el cansancio sea la depresión o simplemente que la persona está durmiendo y tú oras por esa persona la oración fluye con una ternura especial y hay algo que santo tomás de aquino nos enseña santo tomás de aquino nos enseña que la eficacia de la oración en parte depende de la generosidad de caridad que haya en nosotros santa catalina de siena completa la idea nuestra querida doctora de la iglesia ella dice la eficacia de la oración por el prójimo depende de dos cosas de la intensidad del que ora y de la disposición del que recibe estas son palabras que Dios padre celestial le dijo a santa catalina de siena entonces la cuarta recomendación es vamos a orar más por las personas perdón vamos a orar más por las personas y un poquito menos por los problemas esa parte es es necesaria esa parte nos hace bien y la quinta recomendación la quinta recomendación es casi obvia tengan momentos de oración compartida pero eso no se puede imponer no se puede imponer acuérdate que Dios siempre empieza por lo más pequeñito por lo más humilde y eso que empieza por lo más humilde pues va creciendo imagínate por ejemplo que uno de los hijos uno de los hijos dice pues voy a dar un paso hacia el señor y converse por ejemplo a su hermano el resto de la familia como que está muy disperso como que está muy desinteresado como que está muy violento oración juntos quizás solo dos quizás tres Dios permita sin violencia sin forzar las cosas Dios permita que un día sea toda la familia toda mucho más bello claro mucho más eficaz pero es que Jesús tiene esta frase en el evangelio si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir se concederá entonces es pedir pero te voy a añadir esto tan importante que es lo que hay que pedir que reine Cristo en nosotros eso es lo que hay que pedir una traducción del Padre Nuestro dice eso ven a reinar hay que pedir que venga a reinar el Señor ven a reinar en nosotros te das cuenta que yo no le hago mucha propaganda a orar únicamente por problemas entonces por ejemplo que hay un problema de alcohol Señor entonces rompe cadenas de alcohol no es que esté mal esa oración pero no es lo que yo recomiendo en primer lugar lo que yo recomiendo es primero orar por la persona y segundo cuando ya se puedan reunir varios orar pidiendo al Señor ven a reinar ven a reinar si tú reinas habrá verdadera transformación en nosotros Señor porque a veces se dan falsas conversiones ¿a qué llamamos una falsa conversión? es decir como esas dietas que a veces hace la gente has visto esa gente que hace dietas extremas ¿no? pero dos meses después de empezar la dieta extrema pues ya volvieron a comer de lo mismo y siguen pues alimentándose de lo que no alimenta cuando Cristo reina Cristo trae todo el paquete Cristo trae la paz la perseverancia las gracias necesarias para que se consolide el bien en tu casa cuando nosotros hacemos el ejercicio de suplicarle demasiado a las personas suplicarle demasiado tal vez la gente hace el esfuerzo humano y ese esfuerzo humano ¿en qué se queda? como en las historias de dieta voy a entrar en una dieta estricta dos semanas después ¿qué pasó con tu dieta estricta? pues por ahí me quedaron los papeles Dios no quiere que tú hagas una dieta súper estricta para que en dos semanas te devuelvas Dios quiere que tú cambies tu manera de alimentarte eso que decimos de la salud física eso vale también para la familia entonces para la familia lo más importante con la familia no es que ahora nos reprimamos y aquí logremos una especie de paz ficticia y de más o menos entendernos hay un poquito entre nosotros no se trata de que él venga a reinar entonces la última recomendación es a medida que vayan conquistando corazones poquito a poco en la familia a medida que vayan conquistando esos corazones hagan oración pero oración para pedir que reine Jesús es el reinado de Cristo lo que hemos de pedir fíjate que en el fondo esa era la intención de ese acto piadoso tan bonito que se hacía y que se está volviendo a hacer gracias a Dios en muchos lugares ese acto piadoso cual era consagrar la familia al corazón de Jesús ustedes dirán ah pues entonces hagamos listo hagamos consagraciones al corazón de Jesús y resulto todo yo quisiera que fuera así de fácil pero te voy a contar mi experiencia de sacerdote tú empiezas a rogarles a todos que estén el día en que va a venir el padre para la entronización de la imagen del sagrado corazón eso está muy bien por favor estén todos pórtense bien pónganse bonitos ese día me hacen el favor se lavan la cara se ponen la ropa decente porque va a venir el padre se va a entronizar la imagen del sagrado corazón eso está muy bien eso está bellísimo pero sabes una cosa a mí se me parece demasiado la historia de la dieta entonces la gente para esa ceremonia para ese momento por complacer a la mamá por complacer a la abuelita por complacer al papá que fue a un retiro y volvió cambiado por complacer hace un esfuerzo un día dos días una semana y se acaba esto es proceso esto es camino romper cadenas siempre es camino es un camino que hay que hacer y ese camino es haciendo crecer ese pequeño círculo de oración y que es lo que debe pedir ese círculo reina en nosotros reina en nosotros señor hay un canto que muchos conocemos que lo hemos oído tantas veces se canta mucho en mi país Colombia el famoso canto del tú reinarás aquí en esta otra pantalla tengo aquí algunas algunas estrofas del tú reinarás y a pesar de que tengo un poquito de esa tos así medio alérgica gracias por los que están orando parece que no es nada serio pero bueno hay que cuidarlo pero tengo ganas de cantar tengo ganas de cantar y quiero que entreguemos nuestras familias al reinado de Cristo no fuercen las cosas no corran conquisten corazones paso a paso sabiendo la historia de que familia venimos orando por la sanación de las personas veremos maravillas las veremos a ver voy a cantar un poquito y los que quieran pues acompañan desde allá desde sus hogares tú reinarás este es el grito que ardiente exhala nuestra fe tú reinarás oh rey bendito pues tú dijiste reinaré reine jesús por siempre reine su corazón en nuestra patria en nuestro suelo que es de maría la nación en nuestra patria en nuestro suelo que es de maría la nación tú reinarás dulce esperanza que al alma llena de placer habrá por fin paz y bonanza felicidad cada abrado quer reine jesús por siempre reine su corazón que en nuestra patria en nuestro suelo es de maría la nación vamos a dar la bendición vamos a dar la bendición para todos ustedes cada una de las personas que está conectada en este momento sus familias que sea este un momento de gloria para el señor un momento de liberación en un momento donde se rompen cadenas tú eres el liberador tú eres el redentor tú eres el salvador tú eres el señor jesús haz descender sobre este pueblo que te ama sobre este pueblo que te busca haz descender tu amable bendición señor haz descender tu victoria haz tu obra en nuestras familias en este momento queremos pensar en las personas que están más heridas las que están más cansadas las que están más frustradas las que están más solas o más vacías ven a colmar esos vacíos ven a sanar esas heridas solo así tendremos verdadera reconciliación en las familias ven a reinar Jesús reina en todos los espacios de nuestra casa piensa hermano piensa hermano querido allá en tu casa quizás estás en tu propia casa muy probablemente recorre con tu con tu mente recorre todos esos lugares de tu casa y pídele a Jesús que los recorra contigo que sea Jesús bendiciendo ese lugar ese espacio esa sala esa alcoba ese cuarto de estar ese estudio esa cocina esa despensa el lugar del baño el lugar de la ropa el lugar de servicios el lugar del jardín paseate Jesús por nuestras casas haz tu obra en nuestros hogares trae la bendición que solo tú puedes darnos te amamos te amamos Jesús ponemos nuestra esperanza en ti y te adoramos la gloria y la alabanza para ti adorable bendito bendito Señor Jesucristo dignas de tomar mi mano en este momento para bendecir a estos queridos hermanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias gracias a cada uno de ustedes que han querido conectarse en esta transmisión en vivo que el Señor les bendiga que traiga paz que traiga alegría que traiga reconciliación a sus hogares a todas nuestras familias alabado sea Jesucristo por siempre sea alabado hasta una próxima ocasión que Dios nos permita